Y así suena, puro póker de reinas Celebrando el 25 aniversario de mis amigos Ay, 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 chiquitito No sabes cuánto te quiero Me tienes enamorada Tu risa, tus suaves labios enamoraron Mi corazón Qué lindos son tus ojitos Me tienen enamorada Tus manos, tus dulces besos Con ellos pierdo hasta la razón Alba mía, yo te amo Tu recuerdo por siempre estará en mí Noche y día Es mi sueño estar junto a ti Alba mía, yo te amo Mi recuerdo por siempre eres tú Noche y día Noche y día iré por ti Noche y día iré por siempre estará en mí Alba mía, yo te amo Noche y día iré por siempre estará en mí Enamorada 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 Enamorada